Muy buenas noches amigos y amigas y bienvenidos a una entrega más de Conoción a tus Estrellas. Hoy tenemos una invitada de lujo con una larga trayectoria. Actriz de televisión y de teatro y además directora teatral. Estamos hablando nada más y nada menos de Ruth White. Buenas noches Ruth y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por sacar tu tiempo. Ay gracias, aquí estoy para lo que sé. Muchísimas gracias. Ruth, ¿cómo es la persona? ¿Cómo eres en tu vida cotidiana? Ay, a ver, en mi vida cotidiana soy muy acelerada. Ando tan deprisa que estoy por acelerada, no solo porque tengo muchas cosas que hacer, sino que siempre, por ejemplo, cuando voy manejando, yo ya tengo que decirle a mi persona, no, 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 no estoy poniendo. Ya, porque ya estoy pensando en otra cosa. Hablo mucho con las manos. Creo que hablo rápido. Soy muy mimosa con mis dos hijos, que ya son viejos. Es decir, claro, yo soy muy mimosa. Rod no sabe cocinar, cocina, tiene que cocinar por recetas, no le sabe bien las cosas. Estamos bien. Sí, ¿qué más? Soy puntual. Creo que me tienen miedo cuando estoy trabajando. Cuando doy clases de teatro, por ejemplo, yo creo que los chicos conozcan esta faceta, porque cuando ya empecemos a montar, se acaba, todo se transforma. Entonces, pero creo que es parte de todo lo que uno viene haciendo durante tanto tiempo. ¿Y el proceso de desprefusión? Sí, sí, sí. Ya, además de la edad y todo, ya podríamos tener menos tolerancia para ciertas cosas. He descubierto que tengo menos tolerancia ahora para cosas que antes sí. Por ejemplo, creo que no tolero la falta de talento. O sea, por ejemplo, antes no me importaba dar una clase para un grupo de gente que no querían aprender, que tenían una oración. Ahora no. Ahora necesito, si voy a transmitir lo que me ha pasado durante toda esta vida, que no está en los libros, sino que uno lo ha experimentado, ya tiene que ser para gente que quiere escuchar, que quiera aprender. Que quiera aprender. Porque no cualquiera puede adquirir ese talento. Claro, entonces que quiera, que al menos quiera hacerlo. Entonces ahí yo sé que, ok, queda de buen humano. Ya, eso. ¿Qué le motivó a seguir la actuación? Creo que era la actuación que encontró a mí, más que yo, la actuación. Yo, pues... Seguía arquitectura. Sí, seguía arquitectura. Antes de eso, yo pertencí a una religión que se llamaba, que se llamaba Deguá, y en eso hacíamos, pero era chiquita, 12, 11 años, hacía las historias bíblicas, ¿no? Para gran cantidad de gente. Pero era así, como parte de todo. Y de pronto, yo estaba estudiando arquitectura, y estudié arquitectura porque mis amigas se prononan arquitectura. La típica. Sí, la típica. Yo sabía que era mala de mando, soy pésima. Pero yo no. Mis amigas están, yo voy. Pero la arquitectura igual viene un poco de la mano con la actuación, porque las dos necesitas creación. Sí. O sea, ¿cuál es la actuación? A mí me iba terrible. O sea, yo insistía, llegué hasta el tercer año, y luego a cuarto, cuando salió un taller. Y yo me encontré en esa época, cuando formé un pozo después, y me dijo, yo llegué a un taller de teatro. Y dije, bueno, yo no estaba haciendo nada, creo que era vocación. Y me metí. Y después de eso, una cosa llegó a la otra. Yo no sabía que tenía talento, ¿no? Lo fui descubriendo cuando la gente me decía, es que bien, pero no había estudiado. Eso fue un curso, y de ahí, entonces de ahí tuvo que ir a bailar. Pero me gustó, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace aquí? No había escuela de teatro, pues no. No estaba ni en este B, ni en la U, ni nada. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo aprendes tú aquí? Entonces, ahí era curso, reúne plata, adelante y fuera, regresa, reúne plata, atención a otro taller, regresa. Y así hasta, y después, caete y levanta ahí, haciendo montaje, quedaba muy bien, otro que quedaba terrible, así, así. Y yo perfeccionando igual, viéndose este mismo. Claro, viendo lo que me quedé. Entonces, en ese andar hice de todo. Yo hice, no sé, teatro infantil, teatro callero, teatro para empresas. Empecé haciendo mucho teatro. La televisión viene hace unos 15 años atrás, cuando empiezan a ver dramatizados aquí en la ciudad. Entonces, como era la misma generación que empezaban a llamar, entonces, como ahí empezó la otra parte, en la televisión. Pero el teatro tiene, no sé, 20 años, ¿no es cierto? Cuando decidió seguir su vocación, que era la actuación, ¿qué le dijeron sus padres? ¿La apoyada? No, no, no. Yo me crié con abuelita, no tengo papá ni mamá, me crié con abuelita y un tío. Comprenderán, mi abuelita me quería mucho, pero yo siempre digo esta frase, porque mi abuelita que me encanta, yo creía que se iba a sentir orgullosa cuando me viene a hacer, en el periódico, un artículo o en la televisión, y mi abuelita me diría, pobrecita, si yo tuviera plata, mi hijita, ¿para qué usted no haga eso? ¿Le daba pena? Para ella era, no sé. Y es que antes la actuación no era algo como que motivaba mucho, más bien, lo veía como un pasatiempo, no como una profesión. Aparte de todo el mundo todavía ahora te pregunta, ya, bueno, porque estoy en televisión, Entonces dices, ¿qué haces? Bueno, hago teatro. Ajá, ¿y para vivir qué haces? Tu profesión, desde que trabajas. ¿Ya? Y era muy difícil porque no había clases, no podía dar clases porque no estaba la costumbre de dar clases de teatro en los colegios que después vino. Entonces tú, entonces era vivir con los padres, vivir con los padres en ese teatro y ya no me casé, vivir solo. Y ahí eran como talleres en empresas que iban saliendo. Era muy complicado. A ustedes les tocó un camino un poco ya más andado. En el momento en el que crea sus obras, ¿en qué se inspira? Mira, yo adapto, me cuesta mucho trabajo escribir, mucho trabajo escribir, demoro mucho escribiendo y creo que lo que primero me viene es como, es que no pasa por la inspiración. Leo un texto, por ejemplo, cuando voy a dirigir, si ves para dirigir, leo el texto, leo el texto y al terminar de leerlo me aparece una primera imagen. Esa primera lectura blanca, solamente dejo que me llene de imágenes, esa primera lectura y cuando, esa primera imagen. Entonces me agarro esa primera imagen y claro, vuelvo a leer y ya pasa por otro proceso para ver si esa me sirve. Pero hasta ahora es como esa primera sensación que me da el texto cuando dirijo. Cuando actúo de mismo, a veces empiezo por lo corporal. O sea, el personaje, como es el personaje que quiero, como es el personaje que quiero verlo, como me gusta verlo y empiezo por el cuerpo. Otras veces no, otras veces digo, no saben, que voy a dejar que el cuerpo hable solo, voy a empezar viendo lo que quiere decir. Y lo que yo siempre creo que he trabajado, que para mí es la base, es el sentido de verdad. Nunca hago un personaje que no esté convencida de lo que ese personaje está sintiendo, pensando lo que está transmitiendo. O sea, siempre tengo que estar segura. Entonces ahí sí, el sentido de verdad. Entonces ahí no importa si yo soy tu amiga o tu enemiga del personaje, ya creo que soy. O sea, ya tengo un sentido de verdad, y tu buen sentido de verdad te lo voy a decir. Entonces en ese momento, digo, el culco no es tonto. En el sentido de un momento en que tú dices verdad, él igual ha recibido verdad. ¿Cierto? Y les va a agradar. Por supuesto. Y ahora lo difícil, ¿no? Como teatro, es difícil hacer eso 300 veces o 50 veces, con las veces que le toca repetir. He allí la función del actor. Repetir tantas veces y que parezca la primera vez. Ya para eso todo el reposo que no lo obtenían. ¿Y entre el teatro y la televisión, con cuál se llega? A ver, es que es distinto, es una cosa distinta. Mira, yo tengo años trabajando en teatro. El doble que creo que es la institución de televisión. Y recién la gente reconoce que yo soy una excelente actriz. No, no le digo que me te sobrevalzaron. No, no, no. Es que soy una buena actriz cuando he estado en televisión. Y yo digo, chulo, te he estado en televisión actuales. Mira, la televisión es totalmente distinto. La televisión te da como la ventrina para que te digan, para que te reconozcan, para que te salgan otras cosas. Te paga mucho mejor, evidentemente, que lo que paga el teatro. Pero no hay sensación, como la sensación única de hacer teatro. Es irrepetible. Aunque hagas muchas veces una función, la sensación que tienes, ya sea de éxito o de fracaso, porque no siempre tienes la sensación de éxito, a veces haces una función y sales un poquito de repente, deprimido porque no hiciste lo que tú esperabas, aunque el público lo haya recibido bien. Esas tipos de selecciones son irrepetibles. Entonces, es como más vivo, ¿no? Eso sí, eso me quedo con el teatro. Pero lamentablemente el teatro no me da de comer suficiente. Entonces, para eso está la televisión, que en cambio la televisión me da el desafío de tratar de transmitir ese sentido de verdad a través de una parada. ¿Verdad? Yo tengo que tratar de que la gente me crea aún con una pantalla, con una serie de indicaciones, como no te muevas porque quita la luz, háblale pero no dejes de ver a la cámara porque no puedes. O sea, una serie de limitaciones y frustraciones en las que no puedes ser libre, no te cuadras de la espalda para hablar de todo eso. Pero ahí es transmitir ese sentido de verdad a través de una pantalla. Claro, y ver cómo también va a reaccionar ante eso el público. Claro, después se está grabado. Sí. Y aquí no difieren entre ficción y realidad. Entonces, cuando tú sales, tú ya no eres tú en cuanto a la obra de televisión. Tú ya eres el personaje. Entonces, primero no te interesa cómo te llamas. Y como el personaje te trata y te piden cosas, o sea, te dicen ¡Ay, a los días! Y esto es mucho guapo. Usted, por ejemplo, no sé, o ahora es que también está saliendo Aida y dice ¡Ay, pero qué terrible! Sus hijos, ¿no? Yo que usted cree, o sea, no es una diferenciación entre la realidad y la ficción. Un día yo me acuerdo que iba en mi carro y una señora me dijo ¡Piii! ¡Ha tenido un carro! Porque el personaje de Aida es pobre y limpia piso. Se va a levantar el carro. La señora le manda el texto que le tenga el carro. ¿Cierto? No hay ninguna diferencia. Ahora, el afecto de la gente. Porque cuando es el teatro no hay un ese fanatismo, ¿no? Entonces, los amigos te ven o la gente te mira, te aplaude. En cambio, la gente, como la niña que estaba ahí, cuando les ve los ojitos, que les grita porque te ven. ¡Ay, es ella! Y te ven y es una sensación de verdad. No está fingiendo. Es de verdad. Le da gusto verte, ¿ya? Entonces, esas otras cosas que también confesan. Que lo satisfacen. Claro. Como artistas. Claro, sí, evidentemente. Mira, todos los que más somos actores de uno u otro modo tenemos un problema de índole. En el día lo contrario es el día. Todos los que somos actores tenemos algo de ego allí y por eso nos ponemos la razón. Y todas las personas, en realidad. A todos les gusta que lo reconozcan por lo que hacen. Y lo hacen bien, mucho mejor. Bueno, te ha sido un gusto poder conocer un poquito más de tu vida, de su forma de pensar y poder transmitirlo y que todos los jóvenes lo puedan notar. Sí, yo les quiero decir una última cosa, si me permite. Miren, el talento no le ha acompañado a la disciplina y a veces la disciplina puede más que el talento. Un actor no se hace porque salga en un programa y dé gusto con el perfil que se quiere. Entonces, ese es el golpe de suerte. Pero uno tiene que estar preparado para cuando la oportunidad llega. Y la única manera de prepararse es eso, estudiando, aprendiendo de todo. Llenen su baúl de todas las cosas. No solamente de las clases de la actuación y de la actuación que usted reciba, llénanla con llénenla con cantando, llénenla aprendiendo a bailar, llénenla viajando, llenen, llenen sus ojos, llenen su mirada de mil cosas porque todo eso les va a servir y nunca crean que lo han aprendido todo. Nunca. En esta profesión, nunca. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias también, gracias. Gracias. Eso fue todo por hoy y muchísimas gracias por la atención. Nos esperamos hasta la noche.